Hola, saludo Fabián Vargas, un videotip y hoy vamos a hablar de cómo apoyarnos en estos momentos de pandemia. Cómo apoyarnos para que podamos, la mayoría de empresas, pasar esta etapa y salir fortalecidos para lo que sigue. Quédese en casa, no es lo mismo para todos, no es lo mismo para usted que para mí. Yo puedo trabajar de forma remota, aquí estoy en mi casa rodeado, hay al fondo naturaleza, por todo lado suenan chicharras, suenan pájaros, hasta bonito, digamos. Porque puedo seguir produciendo desde aquí, puedo seguir haciendo todos mis quehaceres, mis labores desde mi casa. No todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, ¿cómo hacer para seguirnos apoyando unos a otros? Porque sí hay formas de apoyarnos. Le quiero dar algunas recomendaciones sencillas, que posiblemente ya las esté implementando, pero ojalá a partir de ahora con más conciencia y difunda inclusive estas ideas. Formas sencillas de apoyar, usted que está en su casa, que puede trabajar remotamente, que tiene internet, que sigue produciendo. Cómo apoyar a esas personas que dependen de que uno físicamente vaya a un local. Bueno, si usted solía ir a un restaurante, vaya ahora y haga el pedido exprés. Pídalo y pase por el pedido para llevar. Si esa empresa tiene redes sociales, apóyela en redes sociales, refiérala, comente sus fotos, dele me gusta, dele seguir, sugíérala con sus amigos. Son acciones que son muy sencillas de hacer, que a veces por eso mismo quizás no las hacemos, porque son demasiado básicas, pero ayudan mucho. El simple hecho de que usted recomiende un lugar que a usted le gusta, puede hacer que otra persona que no lo conoce, lo haga igual. Hace poco compartí en mis redes sociales algo muy sencillo, una jalea que nunca habíamos visto, que es de aquí mismo de la zona, de Pérez el León, donde estamos ahorita en Costa Rica, que nunca habíamos visto en una visita al supermercado. Decidimos traerla, nos gustó mucho el sabor, lo subí en mis redes sociales, no conozco al dueño, no conocía la marca, pero eso generó interacción alrededor de ese producto. Algunas personas inclusive dijeron, uy, yo quiero, voy a ir a probar, voy a buscarlo. Eso es algo que podemos hacer casi que cualquiera que tenga redes sociales. A la hora de comprar, trate de no pedir descuento. Si es para el Express, trate de asumir usted el Express, el Delivery, que si cuesta dos dólares, bueno, páguelos usted, para que no salga de la bolsa de ese empresario que la está viendo tal vez difícil porque no tiene la misma afluencia de clientes que tenía antes. Gente que de repente se ha visto obligada a hacer reuniones de forma virtual y no sabe usar Zoom, no sabe usar Meet, no sabe usar Teams, es más, no sabe qué es eso. Si usted conoce a alguno, explíquele, enséñele. Ya el simple hecho de que pueda sostener una reunión virtual, que de otra forma pudo perder porque no sabe cómo usar la herramienta, puede ser de mucha ayuda. Entonces hay cosas simbólicas, digitales, un me gusta, un compartir, un subir una foto, un subir una historia, apoyando a ese comercio que a usted le gusta. Y otra forma ya no tan simbólicas que involucran dinero, pedir para llevar, no pedir descuento, pagar uno el delivery, algo inclusive un poco más amplio. Si va a pedir uno, pida dos de algún producto y le lleva algo a alguien que usted sabe que puede estar pasando también una situación difícil. Son formas sencillas de apoyarnos en esta pandemia. Ponga alguna en práctica digital o física con dinero y así, entre todos, vamos a ir superando esos momentos complicados. Vamos a salir adelante. Que tenga una feliz semana de trabajo y empezar el día con mucho ánimo esta semana. Ojalá que sea mucha bendición para ustedes. Saludos.